¿Cuál fue una de las principales razones de la caída del imperio romano? ¿Qué factor económico contribuyó a la caída del imperio? ¿Qué grupo de invasores tuvo un papel importante en la caída del imperio? ¿Qué efecto tuvo el debilitamiento militar en Roma? ¿Qué causó problemas internos en la administración romana? ¿Qué impacto tuvo la división del imperio? ¿Qué papel jugó el cristianismo en la caída del imperio? ¿Cuál fue el impacto del cambio climático en Roma? ¿Qué recurso fue crítico para la caída de Roma? ¿Qué rol tuvo la migración bárbara? ¿Qué problema militar contribuyó a la caída? ¿Cómo afectó la economía a la caída de Roma? ¿Cuál fue la consecuencia de la caída del imperio occidental? ¿Qué motivó la invasión de los bárbaros? ¿Qué error estratégico cometieron los líderes romanos? ¿Qué institución se debilitó antes de la caída? ¿Qué evento marcó oficialmente la caída del imperio romano de Occidente? ¿Qué región fue más afectada por la caída de Roma? ¿Qué medida política no ayudó a evitar la caída? ¿Qué medida política no ayudó a evitar la caída? ¿Cómo influyó la pérdida de territorios en el imperio? ¿Qué grupo bárbaro saqueó Roma en el año 410 d.C.? ¿Qué factor social debilitó la cohesión romana? ¿Qué efecto tuvo la urbanización en la caída? ¿Cuál fue la principal consecuencia de la sobre expansión? ¿Qué elemento cultural cambió durante la caída? ¿Qué emperador intentó frenar la decadencia del imperio? ¿Qué rol desempeñaron los mercenarios en el ejército romano? ¿Qué región sobrevivió tras la caída de Occidente? ¿Qué cambio político debilitó a Roma? ¿Qué factor externo desestabilizó a Roma? ¿Qué rol tuvo el sistema de impuestos en la crisis? ¿Qué provocó la caída del comercio marítimo? ¿Qué diferencia marcó al imperio bizantino frente al de Occidente? ¿Cómo afectó el hambre a Roma? ¿Qué evento afectó gravemente la infraestructura? ¿Qué religión influyó en la caída? ¿Qué consecuencia tuvo la pérdida de liderazgo fuerte? ¿Qué nuevo poder emergió tras la caída de Roma? ¿Qué sistema de gobierno decayó con Roma? ¿Qué región se independizó de Roma? ¿Qué característica marcó el fin del imperio? ¿Qué factor migratorio aceleró la caída? ¿Qué diferencia tuvo Roma con otras civilizaciones colapsadas? ¿Qué sistema de transporte decayó? ¿Qué recurso natural fue insuficiente? ¿Qué grupo bárbaro no invadió Roma? ¿Qué impacto tuvo la crisis agrícola? ¿Qué líder bárbaro tuvo influencia directa en la caída? ¿Qué ciudad se convirtió en la nueva capital romana? ¿Qué ciudad se convirtió en la nueva capital romana?